Hola, ¿cómo están? ¿Por allá? Qué bueno, mira, vamos a hablar un poco de alguna sugerencia para esas mujeres que se van a volver locas con una persona que tengo al lado mío. Ay, no, yo pienso pasármela en pijama. Yo me quedo. Con el tema de crear... Bueno, tú puedes crear tus looks de pijama de Semana Santa. Ah, sí, claro, claro. Pero no, estamos hablando de todas esas chicas chulas que se van a ir de fin de semana a pasarse el día de Semana Santa en la playa. A romper. O en la montaña, no sabemos cuál de los dos decidan. ¿Qué sugerencias tú le tienes de cuáles son las tendencias que deberían llevar ahora deluxe para Semana Santa? Hola, hola. Una tendencia que está súper marcada, que la van a ver y le va a salir hasta en la sopa, es la tendencia crochet. Este tejido que parece como que lo tejió tu abuelita, está súper de moda en vestidos, en faldas, en pareo, en set y en traje de baño. ¿Con qué se combina? Perdón, ¿se puede combinar con lo que uno quiera? Se puede combinar con lo que uno quiera. De hecho, una de las tendencias más marcadas es los sets en crochet, o sea, que son blusas y pantalones, o blusas o faldas, pero el crochet se puede combinar con lo que uno quiera, con lino, con la misma del traje de baño. Las personas tienden mucho a confundirse porque lo ven y piensan que tiene una textura similar a la lana, y entonces automáticamente lo ven y dicen, ay, no, pero eso da calor. Y no, no es lana, es hilo que bordado da esa textura. Entonces, una, súper, súper bueno para ir a la playa, como te dije, en traje de baño está muy de moda, en vestidos, en pareo, es como la tendencia que está en crop, pero, por ejemplo, si tú no quieres ponerte el set completo, o no quieres estar vestida todo igual, te puedes poner, por ejemplo, un top de crochet con unos pantalones, con unos jeans, están súper, súper de moda, tanto para chicas y para chicos, los pantalones, cargo, la espalda, cargo. Ay, yo pensé que era el crochet para los chicos y yo, por favor, dime que no. No, 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 nunca tanto, nunca tanto. Jesucristo. Espérate, espérate, espérate. Si se lo quieren poner, se lo respetan. Ay, no, hashtag no quiero ver. No. No quiero ver, no quiero ver. Yo creo que eso solo le pega Harry Styles a más nadie. Exacto. Pero, a ver, lo que te digo es que están muy en tendencia y que va a estar todo presente durante el año es los cargo pants, los pantalones, parachutes, que son los que son súper anchos, que parecen... Para caír, valga la redundancia. Para caír, valga la salto, valga la redundancia. Igual, hay muchas texturas que se prestan para, depende del clima que tú vayas. Por ejemplo, esa tendencia, si tú quieres seguir la tendencia del cargo o del parachute para la playa, hay una tendencia que es un poquito como si fuera teleimpermeable, que perfectamente te lo puede poner como traje de baño, carriba del traje de baño, o para una salida más casual en la noche. Ahora, si vas a la montaña, puedes aplicar la misma tendencia, solamente cambiando de repente una textura un poquito más fuerte, que también está en tendencia, o simplemente poniéndote algo por encima al mismo que sea de teleimpermeable. Ah, muy bien. O sea, que va para ambos... Ahí ve, aplica. ...escenarios. Exacto, ambos escenarios. Otra cosa que sigue en tendencia, y es, señores, esta es la época de andar más combinado con una caja fuerte. O sea, sigue lo monocromático todavía. O sea, sigue lo monocromático y siguen los sets, y a mí me encantan. Yo soy una abanderada de los sets, que ya yo misma me he dicho, deja ir un poco y karma. Y qué arena debes parar. Pero es una maravilla. Debes parar. Mi misma. Con que yo voy a combinar esto. Mi misma debes parar. No pasa si es una maravilla, tú sacas una cosa y te la pones y ya. Y ya todo listo. Y por esa parte te fuiste. Combina encima. Pero los sets están súper de moda, tanto para hombres como para mujeres. Obviamente los hombres no son tan arriesgados a la hora de vestir y ponerse un set, pero los sets para el traje es más casual, para la playa. Y hay una tendencia que viene, que la he visto también presente en varias tiendas locales, que es el combinado de la salida, el traje de baño y hasta una camisa. O sea, es un trío. Bueno, yo he visto salida, salida, pareo, el traje de baño, el bolso y hasta la toalla, que viene todo. Y los zapatos, todo, todo. O sea, literalmente, en resumen, en esta ocasión, por tendencia, usted puede salir más combinado que una caja fuerte. Sí, pero entiendo que el ejemplo de toalla, bulto, es con un poquito extremo. Más bueno. Bájale algo. Bájale algo, cármese un poquito. Igual, yo soy súper, súper abanderada de los sets, pero yo entiendo que de la manera que tú puedes lograr, no verte tan, puedes decir, tan monocromática y romper un poco, es en cuanto a los accesorios. Ahí de repente te pones colores contrastantes al que tiene la ropa, igual con los zapatos. Porque una de las tendencias que también sigue es el más es más. El más es más. En todo. En cuanto a accesorios. O sea, fíjense el tanto Ear Party, que ahora tú te pones cinco aretes de un solo lado. Los anillos te pones cinco. Collares te pones tres, cuatro. Barajita all the time. Barajita all the time. Y vuelve algo que había estado rezagado hace unos años, que era esa misma barajita, pero en pulseras. Ustedes se han dado cuenta que eso como que se le ha dado más importancia a lo que es anillos, el neck party, y las pulseras habían estado en un segundo plano. Pues esta tendencia vuelve. Y vuelven igual, muchas pulseras tipo gitano, que tú sepa todo el mundo que tú estás caminando. Y que suenes, que suenes. Suenes, sí, suena. Sí, mucho sonido, mucho, mucho. Entonces, eso ayuda a que si tú te pones un set. Que no te pierdas. No te pierdas. Sí. Eso ayuda a que no te pierdas. Sí, sí, sí. No, igual a las chancleticas. Yo tenía una chancletica tan chiquita que tenía algún taquito y se sabía por dónde yo venía caminando. Ahí viene Ari, Ana. Tóca, tóca, tóca. Ahí viene Ari por ahí. Entonces, eso mismo pasa con los accesorios. Tienen de verdad más, es más. Eso es una de las tendencias que se puede aplicar mucho, sobre todo en la playa. Se ve súper cool. A mí me gusta personalmente usar accesorios para la playa. Y se ve, le da como un toque diferente. Y ahora mismo hay una propuesta de collares con colores vibrantes que están súper en boga y que pueden lucir. Y que no se te dañan porque son casi, son plásticos. Entonces, eso puede ser, si tú no quieres gastar o no puedes sacar de tu presupuesto para comprar un traje de baño nuevo, entonces simplemente invierte en algún tipo de piezas, collares, que sean con los mismos colores o colores contrastantes a tu traje de baño. Y de repente tú te vas a sentir que tienes algo nuevo y le vas a dar un look diferente. Porque no tenemos que estrenar para Semana Santa. Totalmente de acuerdo. Tenemos que también estar claro. Totalmente de acuerdo. Y no tenemos que estrenar. Lo que tenemos que hacer es hacer un scouting de lo que tenemos en nuestro closet y ver cómo podemos variarlo. Una de las cosas que está súper en boga son las faldas tipo pareo. No, tienes que comprar una falda tipo pareo. Cómprate una pañoleta, checa una pañoleta que tiene en tu casa y te la pones y te la amarras. Y de repente si no tiene una abertura diferente, usted se pone o tú una chambrita disimuladamente o va y se compra esos tapes de ropa que son especiales para ese tipo de momentos y ya te tiene una falda nueva. Mariana, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Disfruten Semana Santa y nos vemos pronto. Así mismo es. Señores, vamos a publicitar. Y ya, todo el que nos dice qué lindos rostros tienen, qué piel tan bonita tienen. Bueno, pues la dueña de las piel de estas tres lunas y de linda también está por aquí ya. Y es que nos acompaña la doctora Patria Ovalles con quien vamos a hablar para que ustedes creen conciencia y tomen precauciones de cómo cuidar su piel a la exposición solar en Semana Santa. Ya volvemos.